Multiselecta, yeah! Multi Como es? De Madrid a Kingston Es el Uber, es el plan Es la U graveyard Chico ha visto el Majden, chico es un Batman Chico ha visto el Majden, chico es un Batman Chico ha visto el Majden, chico es un Batman Chico ha visto el mal y le ha devuelto la mirada Chico siempre quiere algo donde nadie da nada No es buen chico, es un Batman, piensa como Batman Sé dónde va a acabar si no lo salvan Ese chico nunca echa pa' atrás, ¿sabes? Es peligro, siempre malas intenciones Si quiere entrar, lo necesita, ya ves Se siente cómodo nadando entre marrones No reconoce familia en su casa Dice que en su casa solo hay gente Dice que le dan la brasa y nadie le entiende Le han dicho que en la calle es donde más se aprende Allí nadie pregunta mientras rula el verde Nadie se ocupa del daño que tú puedas hacerte Se acuerda de esa ley que quiso pelear por él Pero en su forma natural es Batman, cruel, ¿por qué? Chico ha visto el mal, es buen chico, es un Batman Chico ha visto el mal, es buen chico, es un Batman Chico ha visto el mal, es buen chico, es un Batman Chico ha visto el mal, es buen chico, es un Batman Chico ha visto el mal, es buen chico, es un Batman Chico ha visto el mal, es buen chico, es un Batman Chico ha visto el mal, es buen chico, es un Batman Es un Batman, es un Batman, ha visto el mal Chico ha visto el mal, es buen chico, es un Batman Chico ha visto el mal, es buen chico, es un Batman Chico ha visto el mal, es buen chico, es un Batman Chico ha visto el mal, es buen chico, es un Batman Chico ha visto el mal, es buen chico, es un Batman Chico ha visto el mal, es buen chico, es un Batman Chico ha visto el mal, es buen chico, es un Batman Chico ha visto el mal, es buen chico, es un Batman Chico ha visto el mal, es buen chico, es un Batman